Renueva mi alma en tu presencia Hoy busco la calma de tu compañía Me entrego en tus manos Restar a mi vida Estar en tu gracia es mi alegría Renueva mi alma en tu presencia Hoy busco la calma de tu compañía Me entrego en tus manos Restar a mi vida Estar en tu gracia es mi alegría Me entrego en tus manos Restar a mi vida Estar en tu gracia es mi alegría Renueva mi alma en tu presencia Renueva mi alma en tu presencia Hoy busco la calma de tu compañía Hoy busco la calma de tu compañía Me entrego en tus manos Restar a mi vida Estar en tu gracia es mi alegría Estar en tu gracia es mi alegría Estar en tu gracia es mi alegría Renueva mi alma en tu presencia hoy busco la calma de tu compañía Hoy busco la calma de tu compañía Ruido, сердito, in workflow, inc countryside Ahora busco la calma de tu compañía Estar en tu gracia es mi alegría Espero estar en tu gracia es mi alegría Estar en tu gracia es mi alegría Estar en tu gracia es mi alegría